Primera parada en nuestro viaje es el Bosque del Autoconocimiento, donde nuestro héroe aprende que la paz comienza en el interior. Aquí se da cuenta de que conocerse a sí mismo es el primer paso para vivir en armonía. Luego, se aventura a cruzar el Río de la Paciencia, un lugar donde las aguas turbulentas le enseñan la importancia de esperar y fluir con la vida, en lugar de luchar contra la corriente. En el Valle de la Empatía, nuestro pequeño héroe descubre el poder de ponerse en los zapatos del otro. Aprende que entender los sentimientos y pensamientos ajenos es esencial para construir un mundo en paz. La Montaña de la Gratitud es su siguiente reto. Aquí, escala alturas inimaginables, encontrando en cada paso razones para agradecer. Descubre que la gratitud transforma lo que tenemos en suficiente y más. Al llegar a la Planicie de la Bondad, nuestro héroe se encuentra rodeado de actos de generosidad. Aprende que un simple acto de bondad puede iluminar los días más oscuros y unir corazones. En el Desierto de la Resiliencia, se enfrenta a la adversidad, aprendiendo a levantarse después de cada caída. Aquí, nuestro héroe entiende que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar los obstáculos. El Bosque de la Comunicación le enseña el arte de escuchar y expresarse con claridad. Descubre que una comunicación efectiva es la clave para resolver conflictos y vivir en paz con los demás. El Jardín de la Amistad florece con relaciones sinceras y profundas. Aquí, se da cuenta de que los amigos son el tesoro más valioso en el viaje de la vida. Cerca del final de su viaje, nuestro héroe llega al campo de la aceptación, donde aprende a abrazar la vida con todas sus imperfecciones, entendiendo que la perfección no es necesaria para ser feliz. Finalmente, en la cima de la paz interior, nuestro pequeño héroe se encuentra con la sabiduría final. La paz mental no es un destino, sino un camino que recorremos día a día con nuestras acciones y decisiones. Este cuento, el más leído de la historia, nos recuerda que todos somos capaces de vivir en paz, pese a las turbulencias del mundo exterior. Nos invita a ser héroes en nuestro propio viaje, buscando siempre la armonía interior. Ahora, te invitamos a ser parte de esta comunidad que busca inspiración y paz. Suscríbete, comparte y da like a este vídeo para que más personas se unan a nosotros en este viaje hacia la paz mental.